¿Tienes una vista? Me tengo el... Tengo todo el... Mira, mira, mira ahora Espérate que saco de las ramas Es que hay muchas ramas Es que yo pillo todas ramas Es más atrás Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Está bonito esto Qué guay Sí, ¿verdad? ¿Mola o no? Una pasada ¿Eso es el Delta? ¿Dónde está el Delta? Eso no es el Delta Anda que no ¿Aquello de allí? Anda que no, eso de ahí abajo ¿Cuál? No, no, porque allí Hay barcos muy grandes y eso en el Delta no entra